Listo. Y poder invitar a voceras y a voceros para que podamos impactar mucho más a través de esta causa. ¿Hay implicaciones? ¿No hay implicaciones? ¿Cómo está todo esto? Entonces, vengan y escúchenos. Yo voy a estar participando el miércoles en la mesa de influencers. El miércoles a partir de las 8 de la mañana. Inscríbanse y ahí nos vemos.